¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, volví a estar a la de las cejas quieta Saluda, saluda Estoy ahora, en estos momentos, saliendo de Univision Nos vamos al aeropuerto de la ciudad de Miami Porque... Nos vamos a... El mundo mágico de Pandora en Animal Kingdom Estoy un poco tarde Así que estoy, como, corriendo Estoy corriendo a mi carro ahora, porque... Le tengo que poner el gasolina en el carro Ay, y ando como loco, como siempre Ando como loco, como siempre, pero bueno, ehm, nada Me voy a Orlando, para pues... El Grand Opening de El Mundo de Avatar Pandora en Animal Kingdom Estoy súper emocionado Y pues nada, vamos a ver qué tal me va Bueno, después de horas, de buscar parqueo En el aeropuerto, finalmente encontré arribita, ehm... Así, en la más arriba Creo que nunca nadie me toca Ahora es hora de cambiar Para irnos a Orlando Siempre es súper bueno quitarse el maquillaje después del show Y siempre me lo quito Porque luego uno queda... Y la cara se le pone... Como viejo Bueno, ahora sí, estamos listos Vamos a tomar el elevator Así que siempre estoy, como... En el aeropuerto, pero... Lo he hecho Estamos de camino ya al gate Francisca debe estar por aquí ya, así... ¿Qué es eso? Espérate, espérate... O sea, caminando en el mar... Caminando en el mar por el aeropuerto y... No se ha apagado Adivines, no se ha apagado, adivines Bueno, esto pues si me pierdes es la letra Ven, 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 ya saben cómo me encuentro Eso es para encontrar a Francisca que se pierde ahora Que vamos para Orlando Oye, y... ¿Dónde están tus orejas? ¿Las deje en casa? ¿Por qué no me dijiste? Aquí está tu martirio, que me ayude... Oigan, tengo como... ¿Cuántas horas tratando de que me ayude? Espérate, que deje esto acá Es que ella piensa que yo voy a ayudarla Toda la mañana en Despierta América, pero... Sí, tiene que entrarle toda la información Todo como pueda a mí servir Así es que... Ponte a trabajar Responde, 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 responde Bueno... Eh... Como les contamos Our flight got delayed So, vamos ahora a... Eh... Comer... Algo... Me acabo... Estoy tomando una limonada Les prometo coger una limonada Pero vamos por Orlando Vamos para... Algo súper especial ¿Sí o no? ¿No? Bueno, lo mío es... Lo mío es limonada Cheers Y lo mío también es jugo de mango Así me tiene ella Haciendo un tutorial De cómo... O sea... Funciona una computadora MAC Y aparte de todo No se sabe su password de iCloud Cállate... Entonces lo que está haciendo es... Está llamando a su hermano En ASWA En ASWA, ¿verdad? Literal... Para que le diga cuál es el... Password ¿Por qué? Se me olvidan... ¿Qué pesado? ¿Qué hacemos Francisca contigo? ¿Qué hacemos? Voy a poner la luz... ¡Wiii! 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 O sea, Francisca y yo estamos en... Tutorial... De computadoras... En el aeropuerto internacional de Miami... ¿Qué tal chicos? Ella está contenta... ¡Wiii! ¡Wii! Como 40 minutos más O sea Si Con los lentes Para que nadie te vea El incógnita ¿Quién eres? ¿Quién eres? El James Bond Dale, pon el pie Ok, finalmente después de 3 horas Esperando aquí en este Aeropuerto, nos vamos Yo no la conozco, le juro Que no viene conmigo Cobarde I swear, no vienes conmigo Yo no vengo contigo Es que ya no me da la voz Para así completar la parte ¿Cómo lo estábamos diciendo? Atrévete, hazlo Mira que divertido Yo no quiero ser ridículo 1, 2, 3 ¡Hola! Hazlo, no me dejes sola Yo no la conozco 1, 2, 3 Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Por fin estamos entrando ya A el avión Sí, ella está tomando una foto conmigo ¿Qué dice tu sobrina? ¿Qué dice tu sobrina? Su nombre es Desiree King Taro Desiree King Taro, saludos Desiree, esto es para ti No vas a creer, ¿verdad? Todos deberíamos ir a Orlando Queremos ir a Orlando Sí, eso es Estamos todos a Orlando Mi cara de cansancio No es normal Y les juro que siento que estoy en África Wow Dos bunk beds ¿Tú tienes niños? No niños ¿Quién quiere estar aquí conmigo, chicos? Es súper quieto en aquí Pero Es seis de la mañana Y estamos a ir a trabajar Buenas noches Ay, miren la luz que radia en tu corazón No, si necesitan luz, mira Si necesitan luz Si necesitan rededón, dale Estamos levantándonos La cámara también se está levantando Todavía no se ha levantado todavía Porque está todavía con los ojos cerrados No, está todo empañada Por eso Yes, yes, yes Buenas noches Ah, entonces lo que tengo que poder ver es ¿Cómo entra Pluto a la... Miren We just got to my house Esta es mi casa It's like MTV Yo, ¿qué fue el show en MTV? ¿Alguien que vive la vida plenamente aquí en el parque marégo de Disney? Es, miren, Pluto, miren, miren Sentado en su carro No tiene nada que hacer No tiene nada que hacer No tiene nada que hacer Crazy soda So I have a hole in my pants Guys, Pluto's leaving me Don't leave me Pluto Don't You guys are so happy always Yes They're super happy Good morning, good morning Always super happy So, we just arrived at Animal Kingdom Me dejaron atrás So, estoy como corriendo I'm like, morning, morning 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 I love how everybody says morning here Morning Morning You see? It works Doesn't happen in Miami Morning The tree of life Estamos ya en Animal Kingdom We're gonna go live One more time Before entering the world Of Avatar De Pandora Aquí en Animal Kingdom We're super excited Hakuna Matata What a wonderful phrase I've been about five You see? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!